Mariano, bueno, felicitaciones, trabajo hecho, ¿no? La primera parte del domingo, serie más rápida para vos y con una pista complicada. Sí, buenos días, contento, agradeció todo el Fadel, el mismo corse, a todos los mecánicos, a Rodia Aguda, a Luquita, han trabajado perfecto. Una serie en la cual me parece que fue un poco más limpia que la primera, pero bueno, la pista es compleja, por ahí uno no puede ser lo preciso que quiere, así que hay que trabajar para la final. Bien, Mariano, obliga obviamente a encontrar todos los puntos de frenado diferentes, ¿no? En cada vuelta con el tema del viento. Sí, por ahí te quedas corto y a la siguiente vuelta te exigí un poquito más y te buscás de pasar, o bien te quedaste aún más corto todavía porque el viento es distinto, pero bueno, eso es para todos igual. Bien, para trabajar el ritmo en la final, ¿te gustó el auto, te deja tranquilo? Sí, estamos bien, estamos bien, vamos a buscar de un poquito más.